Estamos en el siguiente video, aquí con Miranda Juan La carita de Juan, algo de asustado Si así es No, miren esa cara Que fea esa cara Yo sinceramente, yo no ando grande a pescar Pero, y podía echar la mano Hey, amigos suscriptores Como vinieron a hallar en esta gran richuela Verdad A pescar han pescado A pescar han venido Y vamos ahora a pescado Y los pescados los vamos a dar Sapo, pululo, los voy a echar Sapo, si, porque los sapos se mueren Así, pero los pululo Ay, no, te lo No, te lo No, todo chiste Yo a Juan sé que le causa gracia Algo cuando apague el ojito ¿Quieres pescar esta poza bien tranquilamente? Si, la voy a pescar La vamos a pescar de aquí para acá Porque de ahí para ahí está una cueva Que ahí hay unas siatas así Cuando me vengo a bañar yo En vez se quedan ahí de afuera Pero no es un culebra Y lama Ah, bueno, con el lama sí le hago barra Pero no es un culebra no No Ahí está perfecto Güecho Güecho Mira la puta aquí abajo Me decía, mira, qué sorpresa Venir a la Juan Sámbela bien hasta dentro Sin querer queriendo, miren Sí, porque yo Yo Y si A esta hora Ay, no, mi, pero qué fuerte Me pegó usted No Ni se le echa de ver No Juan, pero si no lo dice así Prensela No, no me vayas a reñar Oye No hay grandes uñas que andan, bravo 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 No, prénsela, no, ve Vaya Prénsela, aquí, ve Vaya, en la cueva Va, esta punta No, bájela Ah, me vas allá, ma Ay, es mi tía, por cierto Yo tengo miedo meterme aquí En estas cosas, corta ¿Qué es lo que hay? ¿Y a la leyó? ¿Qué es lo que hay? Pegando como que son Pateadas, Juan Pateadas, pateadas Pateadas Ten cuidado, muchachas Andan un animal ¿Qué es lo que está aquí? ¿No es la culebra? No, plateadas No es la culebra No es la culebra No es la culebra Sí Sí Es chibi Lo que ha dicho de la laguna Un grande, pica Mentira Ahí es la laguna Aquí hay que ver Están como que nacidos de 5 años Ay, todo chimambudo La mejor, Juan Ah, no, si no fue a Juan quien le enseñó el video No, es que a mi primo Betillo Una foto de Nati Ver con el plan Cuando estaban chiquitos La pita La pita Ya, a ver Vamos a agarrar Una de fosa séptica Ah, larva de fosa séptica Bueno, esto no Como esta era la punta Al principio Sí, Juan Aquí, aquí póngale mente Noemi O sea que no agarraron No, pero Mente Mente, mente Demente No sé qué da Jajaja Este Juan es bien chistoso Ay, Juan Usted siempre es de payaso No, sí Parejo no Siempre ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos ahí por ahí? Ah, por aquí Miren Juan Por aquí Digo Bueno, aquí sí Quiero decir Que te me pongas las pilas A taparte Ay, espinaron Cuidado con las espinas Mucha Porque aquí vamos allá Una, no de mí Y ya Yo a Juan Fíjate que como no Que no le creo Vaya, tape bien ahí Oiga Juan La holga no le tiene fe No No me crees No Entonces ¿Quieres a la posa ahogarse? ¿Para qué? ¿Y así lloran? ¿Quiero ver? Juan Graviel Díjalo Juan Graviel Díjame Para sí pues Tape bien Sí Va, hoy sí Vamos a grabar Una de posa séptica Y por qué dice eso Juan Vamos a observarme Va, va, va No se le vaya a salir Porque te hay una alma Ay Sí, es que la cara Me dio la bayunca ¿Ves qué le dijo? Besarme querido ¿Ves qué te dio? Es que te digo Larva de la cosa séptica Va, pues Tapemos bien Sí, yo tengo Ha sido una esteléngame Yo la tengo tapada Ay, Juan No sé Ahorita me voy a hacer Larva Levántame a medio De aquí, ¿no? Sí, porque ahí se le va a saltar ¿Por qué andan unos animales adentro? Se volvió a meter Porque ya no me llegó Se volvió a salir Oja Pero a mí ya no me llegó No, no, no Recuerdo ¿A vos no te salió ahí? No Que pegó un esquivón Sí ¿Por ahí andaba? Es y la No te pongo la anguilla ¿Y la ama es? ¿No hasta aquí andaba? Pues sí, por ahí andaba Tengan cuidado mucho Yo les tengo Posita Pánico Sí, me dan asquito Fobia Qué hermosa tarde La de hoy ¿Qué pasó, pues, Nati? Nati Nati, Natacha Por aquí andas Por aquí andas Por aquí andas Por aquí está, Juan Por aquí está Ay, le dice Juan Y el Brian con su careta Que no ha pescado nada Y ni siquiera me la quiero pescar No, vamos a tirar aquí No No ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? No, no está apretada ahí ¡Ya! ¡Ya le agarró la primera! ¿Qué esa cara, Juan? Rata de fósforo ¡Séptica! ¡No, no es larga! ¿Quieres que...? ¿Enseñera? ¿Está mirando? ¡Guau! ¡Qué vieja más grande! ¡Esta si es lisa, mira! ¡Vaya Brian! ¡Ay, me metí en esquina! ¡Sí! ¡Guau! ¡Vaya Brian! ¡Estáis sentados en una gaja! Estuardo me dice que el día me voy a comer una vieja me dice y yo me quedé pensando así ¿Qué te dijo? Estuardo me dijo me voy a comer una vieja ¿Ya te traicionó, hija? ¡Sí! Ya te traicionó porque en el río Corazón no hay ¡Ah! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Pura Fonseca! ¡Ay, que tarde te voy a hacer dinero cuando te veas! ¡Ay, alegre porque me estás compartiendo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, es que él va a pescar seguido, dice! ¡Dice él, pues! ¡No, no se salió! ¡No, no, no! ¡Ey no dijo! ¡Postra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo chiste la que vende pasteles, Juan? ¿Qué chiste, Juan? ¿A dónde te regalas? ¿Aquí arriba? ¡Arriba, arriba! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ah, un chacate! ¿Qué es eso? ¡Un chacate! ¡Uuuu! ¡Agérremela! ¡Juan! ¿Cómo le es la que vende pescado? ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vieja! ¡Otra vieja! ¡Otra vieja! ¿Y usted está engañando a su novia con esa vieja, ma? ¿Cuál es? ¡La que vende pescado! ¡Sí, la Juan! ¡Tatoya! ¡Juan! ¿Cuál es belle? ¡La mujer que vende pasteles antes! ¡La que tiene el de Hong Kong! ¿Soria? ¿Qué pasa con ella? ¿Coche? ¡No, yo no! ¡La bolsa se podía hacer! ¡Ve, yo no! ¡Ve! ¡Ya, ya vení usted a ver aquí! ¡Es que si metía yo, cuando venía mañana ves que de puro joder metía la mano! ¡Ahí me pegaba! ¿Y se le iba? ¡Ahí me pegaba! ¡Ahí me pegaba! ¡Ahí me pegaba! ¡Ahí me pegaba! ¡Ese es Juan! ¡Parece Juan y Lama! ¡Ahí me pegaba! ¡Ay qué dulcito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Malgo! ¡Tetelque! 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 ¡Eos bichos de la norma sale ver Tetelque! ¡Ahí anda! ¡No, tíbe! ¡Que me dé más espacio para hacerse más! ¡Pero y cómo tripa! ¡Yo tengo mi nombre! ¡Yo tengo mi nombre! ¡Yo tengo mi nombre! ¡Fuaggy Lama! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque está agarrando y se llama Juan! ¡Iy! ¡Ibama! ¡Wow! ¡Barack Obama! ¡Ese es su papá! ¡El hijo de Donald Trump! 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 ¿Ya le di aquí? ¡No! ¡No, aquí para yo no tengo! ¡Ay no! ¡Dios mío! ¡No puedo! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Cuidado Juan! ¡No lo vayas a cazar una serpiente y un anaconda! ¡Sí! ¿Cómo le digo para ti? ¡Sí! ¡Ay Juan! ¡Y esa cara! ¡Como que sí es cara de terror! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Pero sí estaba otra! ¡Es que estaba en raíz también! ¡La granja es una cueva bien alta! ¡Aquí ve! ¡Aquí arriba tal vez hay otra! ¡Sí! ¡Y la fita rata! ¡La plata! ¡Es larva de fosa séptica! ¡Y ahí una gran cueva bien va! ¡Qué visita Juan! ¡Qué grandía que me pegaba! ¡Juan y no tiene frío! ¡Juan! ¡Hola! ¡Y usted no siente frío! ¿Frio? ¡Sí! Cuando te metes vos conmigo no... ¿De qué estás hablando? ¡Ay! ¡Mira el perrito! ¡Wow! ¡Ey! ¡Un filín! ¡Yo tenía años de no ver un filín! ¡Como que le quitó la cola a vos! ¡Cállese Juan! ¡Los animales tienen un nas! ¡Ay! ¡Este sí se rompe! ¡Sí! ¡Este sí se rompe! ¡Eh! ¡Te has cuidado! ¡Un bagre! ¡Un bagre! ¡Sí! ¡Mira! ¡Wow! ¡Gracias Juan! ¡Vamos a comer! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios y a Juan! ¡Porque Dios los ha creado y Juan los ha agarrado! ¡Ah! ¡Es como él es Juan la anguila pues! ¡Ah! ¡Yo no sé por qué Dios me ha creado tan perfecto y tan guapo! ¡Pieter la anguila! ¡Pieter la anguila! ¡Pieter la anguila! ¡Pieter la anguila! ¡Mamela! 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 ¡Ahí tiró usted la que digo aquí atrás! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Pieter! 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 ¡Ahí tienes el trabajo de piso! ¡Ahí ahí adentro quedó! ¡Mire Juan cómo se mete mucho! La vez pasada la travez con mi mano ¡¿Sacaron? ¡Sacamos cuatro y un camarón como así! ¡Parecía a la anguila! ¡Pieter la anguila! ¡Pieter la anguila! ¡Pieter la anguila! ¡Ah! ¡Pieter la anguila! Juan Lailama Y entonces, ¿cómo andamos aquí? ¿Qué canal es este? Este es el canal de Go Play, señores. Sí, Go Play, ya andamos. ¡Obvio! Este canal antes salía una gente tan guapa. Salíamos. Salíamos y salía una más. ¡Ay! Una tal Elizabeth. Elizabeth. ¿Tú estás enamorado de la Elizabeth? Enamorado. Me estoy enamorando hoy de aquí. Pero perdidamente. ¿Qué pasó? Las peñas... ¡Ay! Si te están peleando otra cueva. ¿Qué pasó con... Bueno, con Chigani sí estamos peleando. Tenga cuidado. Bueno, mis queridos amigos de suscriptores. Nos vemos en un próximo video.